Están el campamento, todo el día practicando. Muchos soldados valientes que ya se van entrenando. Aprenden a usar los sables y a los caballos montar. Tienen que cruzar los Andes y allí tendrán que luchar. Suena muy fuerte el tambor, llamando a los bastoneros. Ellos vienen a caballos galopando muy ligero. Unas damas mendocinas también hacen su labor, alegrando el campamento que se llena de color. Coce con lo y aguja. Coce las hermosas telas de color blanco y celeste para hacer una bandera. El general San Martín se presenta a los soldados y les dice Mis valientes, tienen que estar preparados. El regimiento está listo y ya se tiene que ir. Todo el pueblo con cariño hoy los vino a despedir. Adiós soldados valientes. Sigan al gran general. Luchen con todas sus fuerzas y ganen la libertad. José San Martín juega en su chapeyú natal en la provincia de Corrientes. Nació en nuestro continente, pero apenas siendo muy niño, se marchó junto a sus padres a vivir otro destino. Teniendo sólo 12 años, comenzó sin vacilar su primer gran espacio de carrera militar. Estando allí en España participó en muchas guerras que permitieron ser libres a aquellas lejanas tierras. Contagia de entusiasmo e ideas de independencia. Después de 28 años, regresa con su herencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Conoce a una mujer joven y hermosa. Venga, made ofiar aERONsón. La media escalada, años después, tuvieron amigos llamados Cerezo. Aquí empieza a luchar y convierte el sueño en realidad de alcanzar la libertad. Por eso decimos el general José de San Martín liberó Argentina, Chile y Perú. Padre de la Patria, gran general, gracias por tu entrega y tu inmensa lealtad. Nosotros queremos tu efe en proseguir y hacerte esta tierra un gran país. Descansa en paz, San Martín. Vos ya cumpliste tu parte, ahora me toca a mí cuidar la patria que me dejaste. Un fuerte aplauso para los alumnos del segundo C. Gracias. 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 Gracias.